La siguiente lado para todas las manos de Chico El pegués, el pegués de los chicos, el pegués, el borrador de la cama Si no hay nada, 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 nada Mis sueños se apoderan de que me traer Tomar el pulso de una vida que es mi vida Si no hay nada, 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 nada Y esto otro año más que se va Adiós, 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 adiós Y esto otro año más que se va Yo solo quiero descansar Solo quiero descansar ¡Solo quiero descansar! Porque me pegué en el verón chico de pie Mis esperanzas vayan que no traen ¡Sin saber nada, 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 nada! Mis sueños se han podido cantir de otra vez ¡Puerto! La desea es sentir así sobre nada ¡Sin saber nada, 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 nada! Y son una nueva ciudad Con estaurdía de Calv, Y son una nueva ciudad ¡Se va, se va, se va, se da, ¡Toma la vida! ¡Ala셨어요! Solo quiero descansar Solo quiero descansar Solo descansar Solo descansar Solo descansar ¡Gracias!